de la mañana a la noche. Su madrastra y sus hermanastras se la trataban con muy poca amabilidad y la obligaban a llevar una ropa andrajosa. No era un trato muy justo. Por su parte, por suerte, Cenicienta contaba con la amistad de los animales, incluyendo los ratones Jack y Mari. Oh, pobre Cenicienta, dijo Jack cuando Mari y él vieron a su querida amiga fregando el suelo de rodillas. Se merece un regalo. Sí, respondió Mari. Entonces llevó a Jack al corral para que Cenicienta no los oyera. Hagamos un nuevo vestido, propuso. Buena idea, coincidió Jack, pero se preguntaban qué tela iban a utilizar. Jack miró a su alrededor y corrió hacia un saco de comida. Podríamos utilizar esta tela para el nuevo vestido de Cenicienta, explicó Jack haciendo un gesto hacia el saco. Los otros ratones se unieron para ayudar. Cortaron el vestido en muy poco tiempo y lo cosieron con un poco de hilo que habían encontrado en el costurero de Cenicienta. Dieron un paso atrás para admirar su trabajo. Demasiado sencillo, dijo Gus. Sí, afirmó con voz excepcionada. ¿Qué podríamos hacer para arreglarlo? Los pájaros estaban emocionados. Ellos tenían justo lo que hacía falta. Enseguida enfilaron vallas y granos de maíz y ayudaron a los ratones a coserlos sobre el dobladío de las mangas y el cuello del vestido. Sí, así mejor, dijo Perla. Mucho mejor. Colgaron el vestido de un poste en el jardín donde Cenicienta dejaba su sombrero de paja. A Cenicienta le va a encantar, exclamó Jack. Los ratones entraron en la casa, se acercaron a Cenicienta y le dijeron que cerrara los ojos mientras salía el jardín. Ahora, abre los ojos, rió Jack. Sorpresa, gritaron los ratones. Cenicienta observó el vestido con su sombrero colgado encima. Oh, gracias, exclamó. Necesitaba un espantapájaros para el jardín. Jack abrió de par en par la boca para explicarle, pero Mary la tapó con su mano. De nada, Cenicienta, dijo Mary. Cuando Cenicienta se marchó, Jack hizo una mueca. Hemos confeccionado un mal vestido, pero hemos hecho un buen espantapájaros, dijo Mary intentando ser positiva. Y Cenicienta está feliz, exclamó Jack. Y para ellos, eso era lo más importante. Buenas noches.